Bueno, y comenzamos esta segunda ruta histórica de Navalcarnero-Segovia, Segovia-Navalcarnero, justo debajo del mítico acueducto de Segovia y ya empezamos a pedalear por las calles, algunas en obras, de las inmediaciones de este acueducto en Segovia Zona adoquinada y siguiendo a un coche de policía que en las imágenes no se ve, pues salíamos de la ciudad Después de una pequeña pérdida de algunos de nosotros, sin importancia, pero que nos hizo perder un poquito de tiempo y fue algo anecdótico, pues ya nos metíamos fuera del campo, mojado y verde y atrás dejábamos la ciudad de Segovia y por el itinerario del Camino de Santiago nos dirigíamos hacia el puerto de la Fonfía Aquí venía todo el pelotón que me estaban esperando a mí y resulta que yo estaba aquí arriba y aquí íbamos pasando todos Unos saludaban, otros simplemente sonreían y con buen humor, aunque el cielo andaba nublado y con amenaza pues íbamos en plan divertido Enseguida cogimos alguna pista semiasfaltada y aquí vemos como algunos de nosotros nos divertíamos con algún saltito de algún charco por este maravilloso paraje de la sierra madrileño-segoviana o segoviano-madrileña depende de la provincia desde que lo miremos Grumilla en el ambiente y una vez subido el puerto pues la bajada hacia Cercedilla por la pista que discurre entre medias de la vegetación verde que este año, debido a las lluvias, pues está maravillosa Creo que acabamos de pasar a Basilio que era ese de rojo que iba corriendo y aquí en la bajada pues he de decir que me tumbé en el manillar de la bici para intentar alcanzar a la mayor gente posible y sacarles en plena velocidad hacia el vacío Poco a poco iba alcanzando algunos Alguna gota de agua asomaba por la cámara porque había chispeado y llovido un poquillo este día no fue excesivamente lluvioso aunque sí nos cayó algo Hay que decir que la pista estaba algo resbaladiza por la gravilla que tenía y las curvas había que tener precaución puesto que bajábamos a cierta velocidad La verdad es que fue una gozada Yo esta pista la había hecho en varias ocasiones de subida pero nunca de bajada y una gozada, vamos Como digo iba adelantando poco a poco a la gente Algunos me adelantaban a mi Curvita cerrada, frenada Y continuamos descendiendo Aunque esta toma es larga merecía la pena ver cómo era el recorrido porque la verdad es que fue de disfrutar a tope Aquí en una zona ya más abajo las curvas empezaban a ser algo más abiertas lo cual nos permitiría mantener una velocidad constante gente que subía Ya digo que es típico este camino normalmente de subida nosotros veníamos de la otra parte y lógicamente pues era de bajada Lo repito Y una vez terminada la pista de cierrecilla pues entrábamos ya en asfalto que daría lugar a la carretera que nos lleva al albergue donde nos alojamos Aquí se ve como los compañeros disfrutan Saben que les vamos grabando Y la verdad es que un día muy agradable porque aunque estaba nublado y nos llovió un poquito se dejó disfrutar Aquí le vemos como disfruta con los bachecitos de la carretera Y bueno llegamos al albergue donde nos esperaba una buena ducha y una discreta comida pero que siempre viene bien Así fue la jornada de este sábado 24 de mayo de 2008 La mesilla de San Un oyente